Me lo perdí, me lo perdí. Es increíble, pero esta vez me lo perdí. No, yo no voy a hablar. Nadie se lo pensaba, nadie. Dejé a la familia completamente tirada. Yo fui a palo con mi padre. Nadie me quería acompañar a Blagrana, todo el mundo me tomaba por loco. Al final bajé solo. Llevo con mi camiseta y mi bufanda. Cuando llegó el gol de Bernatonis. El gol que nos da la victoria a todos. Ante el FC Barcelona, ante el FC Barcelona. Todavía no me lo creo. Este martes, Liga Sobal. Freikin Granollers, Barça-Lassa. En gol.